Nos embarcamos en una nueva aventura viajera a descubrir un aspecto muy diferente de San Sebastián Región. Sus zonas costeras y de interior y todos los sabores propios que sólo se pueden degustar aquí. Hay que comenzar por el Mercado de Tolosa. Un mercado al aire libre que cada sábado da vida al precioso centro de la ciudad de Tolosa. Uno de los grandes fuertes es la pesca tradicional de la que llegan los productos del mar. El rodaballo o el besugo son algunas de las especialidades de toda la costa y son servidos en platos que sólo hacen mejorar su ya increíble sabor natural. De la tierra salen productos tan característicos como el queso y diazabal, que se ha ganado la distinción de Patrimonio Gastronómico Europeo. Otra joya gastronómica de esta región es la sidra. Por eso los tres viajeros no dudaron en participar en su elaboración. Desde la recogida de las manzanas y, como no, en la cata de la sidra al famoso grito de Choch. En las sidrerías donde se bebe también se pueden degustar menús con tortilla de bacalao, bacalao y carne, en este caso chuletón. Un producto muy de estas tierras, al que no hay que añadirle nada para disfrutar de su indescriptible y jugoso gusto. Sin duda la región de San Sebastián es el paraíso del sabor del norte de España, ¿no crees? Salar. Bkung siete y dos fitos. Música CC por Antarctica Films Argentina